Dios es misericordia, gloria a Dios, aleluya, así que en esta mañana vamos a levantar nuestras manos, aleluya, porque ya lo hemos alabado y lo hemos exaltado, aleluya, pero ahora vamos a enamorarlo, aleluya, cuantos están dispuestos en esta mañana, levanta las manos si tú estás dispuesto, gloria a Dios, aleluya, los que son libres en Cristo en esta mañana, son libres para adorarle, para glorificarle, para exaltar el nombre de Jesús, aleluya, Dios me hizo libre, Dios me hizo libre, amén, por eso yo levanto las manos y le doy gloria, porque Él me hizo libre, para que le adore y le glorifique y le exalte, gloria a Dios, no importando la situación, no importando la situación, Él me hizo libre para que yo le adore, y para que yo le glorifique, nosotros fuimos creados para eso, y después de haber sido creados, fuimos libertados, gloria a Dios, gloria a Dios, mire que privilegio, después que Él no creó, después nos libertó, para que le adoremos y le glorifiquemos, para que lo exaltemos, levantemos nuestras manos, no importa, no importa lo que pase, levanta tus manos y adora al Rey en esta mañana, porque eres la luz, eres la luz, que rilla en medio de la tiniebla, aleluya, gloria al Señor Jesús, gracias Señor mi Dios, te adoramos Rey, te bendecimos, te exaltamos, no sientes tu alabanza, no calles tu boca, no la cierres, porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú te calles, Él anda buscando por donde tú te apagas, aleluya, y nosotros no tenemos botón de apagarnos, no hay botón para apagarnos, para apagar nuestra adoración, nuestra alabanza, así que abre tu boca en esta mañana, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, aleluya, abre tu boca y adorale, gloríficale, exaltale, porque aquí lo que vamos somos guerreros y guerreros del Señor, aleluya, Gracias Señor Jesús, Dios Gracias Señor Jesús, Dios Vine a decir que eres mi Dios Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre Al mundo que creaste, siempre Señor Al mundo que creaste, humilde viviste, y pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios Vine a adorarte, vine a postrarte, vine a postrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú Solo tú eres grande, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarte, vine a postrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Aleluya 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 No sé cuándo eres agradecido en esta mañana, Señor Jesús No sé cuándo puedes levantar sus manos en esta mañana Gracias, Señor Jesús por lo que tú estás haciendo conmigo, por lo que ya hiciste, por lo que vas a hacer, Padre Gracias, Señor, porque en esta mañana yo me levanté de mi cama, Padre Santo Porque tuve el privilegio de levantarme, Padre, de respirar, de caminar, de llegar a tu casa De venir a darte la gloria Señor, gracias porque en esta mañana a medio de mi familia está bien y está sana, Señor Jesús Gracias, Señor, por mi pareja Aleluya Gracias, Señor, por esta casa ¿Dónde puedo venir a adorarte y glorificarte? No sé cuánto pueden hacer eso en esta mañana ¿Cuánto se pueden olvidar un momento de sus dolencias? ¿Cuánto se pueden olvidar un momento de su situación? ¿Cuánto se pueden olvidar en esta mañana de lo que está pasando allá afuera? Y pueden levantar sus manos en esta mañana y simplemente decirle al Rey Gracias, Señor Jesús Gracias por lo que en este momento tú estás haciendo, Padre Santo, en mi vida En tu congregación, en tus hijos Gracias, Padre bendecido, Señor, porque tú eres Dios Porque tú eres el Rey, porque tú eres el Santo Gracias, Padre, porque no le sirvo a cualquiera, le sirvo al Dios de dioses Al Rey de Reyes y Señor de señores Gracias porque me has dado, Señor, este privilegio, Padre bendecido De abrir mi boca, de venir a tu casa para abrir mi boca y darte gracias Gracias porque me has permitido la vida, Señor, una vez más Aleluya Porque cuántas personas en esta mañana perecieron Pero tú y yo estamos vivos Así que tenemos que darle las gracias al Señor porque estamos vivos, Iglesia Estamos vivos, podemos caminar Tenemos que darle las gracias a Dios por eso Porque es un día más, un día más que Dios nos permite en su presencia Donde no vamos a salir igual de este lugar Quizás tú viniste con una mentalidad Pero el Señor hoy te la cambia Quizás tú viniste esta mañana con un plan a su casa Pero el Señor te lo cambia Aleluya, Señor Y créeme Que es lo mejor lo que Dios va a hacer Gloria a ti, Padre Aleluya Así que abre tu boca en esta mañana Ábrela y dile al Señor Vine a adorarte 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 Vine a traer olor fragante para ti, Señor Jesús Vine para que la casa tuya sea perfumada Aleluya Con mi alabanza Con mi adoración Yo no vine en esta mañana para que los hombres me miren Yo no vine en esta mañana para caerle bien a nadie, Señor Jesús Yo vine en esta mañana porque yo estoy agradecida de ti Por lo que tú eres, Señor Por lo que tú has hecho en mi vida, Padre de la gloria Así que en esta mañana yo vine a decirte, Padre Santo Recibe toda la gloria Recibe la adoración, Señor Jesús Recibe lo que sale en esta mañana de mi boca Porque es lo que tengo para ti Aleluya Dile, Señor, en esta mañana vengo como aquella viuda Que dio lo que tenía, no lo que le sobraba Aleluya Porque cuando tú vienes a adorar al Señor A darle gracia porque hizo cosas grandes contigo O porque quizás hizo un milagro contigo Aleluya Eso no es una verdadera adoración Pero cuando tú vienes con tu corazón roto Y quizás lleno de situaciones A decirles al Rey Te amo, Papá Te adoro, te glorifico, te salto El Señor nos mira eso Como aquella viuda Que dio lo que tenía Lo que tenía, no lo que le sobró Sino lo que le tenía Así que levanta tus manos en esta mañana Y dale al Señor lo que tú tienes Aleluya No mire lo que le está dando a otro Sino lo que tienes tú Que tú tienes para el Señor en esta mañana Aleluya, aleluya Abre tu boca en esta mañana Abre tu boca en esta mañana Y dástelo al Señor Jesús Dale lo que tienes Lo que le trajiste Aleluya Aleluya, aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Porque tú nos has dado la fuerza Padre bendecido Tú nos da la fuerza Señor Para levantar nuestras manos Señor Jesús Aleluya, aleluya Oh, gracias Padre de la gloria Porque aquí hay un pueblo agradecido de ti Mi Dios Aquí hay un pueblo que en esta mañana Ha venido a darte la gracia Padre Aquí hay un pueblo que en esta mañana Vine a darte la honra Mi Dios precioso Oh, Señor de la gloria Aquí hay un pueblo que ha venido Con su corazón Padre Para entregártelo a ti Papá Para decirte Señor Te adoro mi Dios Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Te adoro Papá Te adoro Papá Aquí hay un pueblo que ha venido Yo te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Aleluya Te adoro, Padre de desalto Haz tu voluntad, Padre Santo Con nosotros, mi Dios Haz tu voluntad en este lugar, mi Dios Porque te amamos Y todo lo que tenemos te pertenece Todo lo que tenemos te lo ponemos En tus manos en esta hora Mi Dios precioso Aleluya Así que abre tu boca A mi y esta mañana Y te sea con nosotros Vamos a decirle al Señor Jesús Aleluya 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 Vine a adorarte a Dios Vine a adorarte a Dios Vine a adorarte Vine a apostarte Yo vine a adorarte Aleluya, díselo Díselo, yo vine a adorarte Yo vine a adorarte El Señor quiere oír tu boca Oír tu voz Levanta tu voz Ahí en medio de tu situación Que el Señor quiere oír tu alabanza Aleluya, aleluya Aleluya Eres asombroso, mi Dios Eres asombroso Levanta tu voz Aleluya Oh, porque el Señor rompe cadena en esta mañana Que el Señor rompe cadena En esta mañana de lucha Oh, gracias a Dios Oh, levanta, levanta tu voz Que no te calles No te calles, adorarte, adorarte Oh, porque el Señor se glorifica en esta mañana en tu vida Oh, gracias, mi Dios Gracias 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 Gracias, papá Gracias Aleluya Abre tu boca Iglesias, ábrela Y se lo dice No te canses Yo vine a adorarte, mi Dios Yo vine a exaltarte, mi Rey Aleluya Oh, Señor, mi Dios Gracias, madre Gracias Aleluya Oh, tú eres mi Dios Solo tú eres grande No hay situación grande Grande eres tú Solo tú eres mi Dios Aleluya Aleluya Oh, gracias Levanta tu voz Y díselo una vez más al Señor Díselo una vez más Yo lo siento en el Espíritu Que Dios está rompiendo cadena en esta hora El rompe cadena en esta hora Mire a decir que eres mi Dios Adóra, le adóra, le adóra, le adóra, le adóra, le adóra, le adóra Con gracias, precioso Jesús Aleluya Con gracias, mi Dios Te adoro a Jesús Es el continúo para esta mañana Amén Adióra, le adóra, le adóra, le adóra Gracias Gracias